Esto es muy fácil, ¿vale? Vamos a hacer un speedrun de Zelda periodo de Wild. Simplemente a ver quién termina más rápido de los dos el juego. Pero aquí hay una pequeña cuestión, y es que no va a ser el juego normal, sino que el juego va a estar completamente randomizado. Así que nada, vamos a ver quién de los dos tiene más suerte, porque esto no es tanto habilidad, sino suerte. Bueno, pero también tiene componente de habilidad, ¿eh? Sí, pero mínimo, en comparación a la cantidad de suerte que tiene que tener, mínimo. Yo estoy listo. ¿Cómo estás listo? Yo estoy en la pantalla de dar la nueva partida, cuando tú me digas. En 3, 2, 1, le damos. Suerte, bro. Igualmente. Aprovechando esta cinemática, que sepáis que podéis suscribiros al canal, que es completamente gratis, que me apoyáis un montón y que también podéis darle like a este directo. Y si queréis apoyar con ayuda económica o con apoyo económico, también os podéis hacer miembros de la Kitos Crew. Como por ejemplo los dos últimos miembros del canal, que son Cacahuate y Diego Cruz. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y a seguir creciendo esta comunidad. Vámonos. Ya tenemos la varita del randomizer. Lo único que hay que hacer ahora mismo es conseguir la motherfucking parabela. Así que no la tenemos. Hubiera hasta guapísimo, hubiera hasta guapísimo que esté la parada. Espera, espera. ¡No me lo puedo creer, Will! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué te ha pachao? ¿Sabes los dos cofres que hay al principio, no? Sí. Me voy al castillo. ¿Tienes la parabela ya? Me voy al castillo, adiós. Se acaba de rayar. Se acaba de rayar. Lo he troleao, que flipas. Esta, a trolearlo. Creo que me estás troleando. A trolearlo. Que alguien me confirme. A trolearlo, a trolearlo. Seguimos para bingo. Vamos aquí directos. ¡Oh! Casco del buceador. Bien, me gusta. Bien. Pluma surni. Bueno, me empiezan a dar cosas. Me empiezan a dar cosas. ¿Te han dado ya algo de armadura? Yep. ¿Qué te han dado? Armadura muy útil. Armadura de espectro. ¡Hostia! Muy buena. Me he mandado una armadura de mierda. Bueno, oye, tú tienes la parabela. Deja de llorar. Me voy. Yo, las armas que me den buenas, las voy a ir usando conforme das... ¡Bien! ¡Flechas ancestrales! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Otro cofre. Vámonos para acá. Por favor. ¡No! ¡No! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Oh, shit! Tres flechas ancestrales más y una fucking estrella fugaz. Estoy en el desierto. Estoy en el desierto. Bueno, al menos tengo protección. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No manches! ¿Qué está sonando? ¿Por qué hay un enemigo aquí? Un bocado blind dorado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ahora sí que me voy! ¡Que no! ¡Ahora sí que me voy, güey! ¡Que te jodan! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tengo la puta parabela ahora de verdad. ¡Ah! Ya me imaginaba que era troleada. ¡Ahora de verdad tú! ¡Le vao! ¡No me lo puedo creer! ¡Puta suerte! ¡Qué suerte tiene este men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Todo el mundo con el men ganador! ¡Hice récord de parabela! Lo malo es que ahora los CP son muy random. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago? ¿Qué hago en el Mazar Seiken, tío? ¡Putos TP de mierda! Y estoy en el santuario de Oragh. No sé por qué estoy aquí. Pero igual muero. O se me quema todo. ¿Qué? Estaba intentando abrir la parabela. ¿Comiseta de tingle? Ni tan mal. ¿Qué hago aquí? ¿Te puedes ir a la fucking torre, por favor? ¡No es tan difícil! ¡Vete a la torre! ¡Ja, ja! ¿Qué? Pero muy random, tío. O sea, me he visto ya el mapa entero. ¡Ja, ja, ja! Vas demasiado volado. He ido al desierto, he ido al volcán, he ido a todos lados. Te lo juro. ¡Ja, ja! ¿Y yo qué hago aquí en la espiral? Estoy intentando pillar las motherfucking bombas, pero no hay cojones, eh. Con los putos TP. ¿Santuario de bombas? ¿Santuario de bombas? ¿Santuario de bombas? Vale, ya está. Ya está. Ya tengo las bombas. Ahora sí que sí. Cagaste, Will. Ya puedo hacer wine bombs y puedo hacer bless. Así que nos vamos. Nos vamos. Me sirve. Sin la ciudad orni, chavales. De la nada. Pulo por bombas. No queremos completar el santuario. ¿Hay centaleones? Y hay guardianes en todas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Socorro? ¡A volar! Te veo muy calladito, eh. Tienes que estar concentrado para no morir o algo. Estoy llegando al castillo. ¿Qué pasa? Ah, sí, 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 sí. ¿No te lo crees? No me lo creo. No se lo crees. Me gustaría mucho que te metieras en mi directo, tío. Te ibas a rayar que flipas. ¡Uy, no, mierda! ¡Vamos! Me acaba de aplastar los brinos. ¿Pero dónde coño está Will? ¿Sigue en la meseta? Me tocó el mejor ítem del juego. ¿Cuánto ha tocado? La pechera, Gerudo. Vale. Vamos a llegar al castillo. Ya. Vámonos. Vámonos. Castillito, Castillito. Vamos a por el santuario este. Por favor, no me te pedes ahora a Mordor, que quiero completarlo. O al menos quiero poder entrar. Porque tiene un cofre. Y un cofre me sirve. Y a lo mejor conseguir cuatro puntos de santuario de estos me sirve para conseguir la parabela de verdad. Llevo dos. Llevo dos. ¿Por qué estoy en este santuario? Pero bueno, tuitos. Me dicen que estás OP. OP. No me estoy creando más, pero la parabela me puede pesar, eh. Un poco OP sí estoy. La verdad, he tenido mucha suerte con la parabela, tío. Es que me ha tocado súper early. Nada, nada. Me la van a dar a mí y me voy a ir volando para allá y voy directo. No necesito nada más. Voy a Mazula a matar. Pero tú no te querías lo de la parabela, ¿verdad? Sé que sigues sin tenerla. A lo mejor... No, camiseta de tingle otra vez. No. Aquí. Lanza esto. Bien. Muere. Bien. A ver qué me da. Un arco de caballero, tío. La cinemática no queda épica sin la parabela, eh. Uf. ¿Me dará ese rayo? ¿Cómo? Pero si ya las tenía. Tengo dos. He muerto. Por favor, el arco. Dame la parabela. Parabela, por favor. Parabela, parabela, parabela. Ok, estamos en el castillo. ¡Oh! Me dieron... ¡No! No quiero ese corazón. ¿Ya está con las iras? Oh, Dios mío, tío. ¿Cómo tiene tanta flor en el culo? Pam. 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 Y pam. Por favor, por favor, por favor. Túnica del elegido, no, por favor. Yo quiero parabela. Fuera. Cofre, parabela, por favor. Un arco, no, un arco, no, manches. Y en plan dando vueltas. ¡Vamos! ¡Ah, porquitos! ¡Vamos! ¡Ah, porquitos! Ya está. Vamos a ganar. Si Quito no termina ahora, le gano. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Bien! Primera fase de ganón derrotada. Estás done. Estás done. Como mueras, cuidado. Solo digo eso. No jodas. Si no jodas, no. Como mueras, has perdido. Joder, le hago menos daño de lo que esperaba. ¿Por qué he muerto? ¡No! ¡No! ¿Por qué he muerto? ¿Qué me ha matado? Hacía frío, hacía calor. ¿Qué era lo que había ahí? Podemos remontar. Vale, estoy aquí. Sigo aquí, sigo aquí. Máscara de coro. Déjame en paz. Espada maestra, a ver si le... Uy, lo derrota en esta fase. Vale. ¡No! ¡No, ese rayo! ¡Pero vaya sniper, loco! Murió. Vamos, 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 eh. Vamos, cuantas más... Necesita como dos o tres muertes más. Tío. Lo... Los guardianes son unos francotiradores del carajo. Pero del carajo. Esto es imposible, tío. Esto es imposible, loco. Solamente quiero una oportunidad, tío, de llegar hasta el Ganon. ¿Pero he echado al guardia? ¿Qué haces, Link? ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Lo tienes? ¿Quién es? ¡Gigi! ¡Well! ¡Bled! Sí, señor. Muy buena. Sin tu fan y cartón. Una hora, 32 minutos, 15 segundos. ¡Gigi, güey! Randomizado y carrera. ¡Gigi! ¡Le gané al mejor español! ¿Ahora quién es el mejor, eh? Sí, lo siento yo. No, ahora yo soy el mejor speedrunner de randomizers. ¡Ja! Y todo España, que te jodan. Te he quitado el título. ¡Gigi, cha! ¡Gigi, let's go!